¿Conoces a Eduardo Ramírez Villamizar? Fue uno de los primeros pintores abstractos en Colombia y este año celebramos sus 100 años. La Universidad de los Andes inauguró el pasado jueves 11 de agosto la exposición El Archivo Ramírez Villamizar La Vida entre Cajas y Papeles. En esta muestra están expuestas 86 obras, entre dibujos y esculturas, que dialogan con casi 300 documentos de su archivo personal. Entre cartas, fotografías, contratos, críticas y catálogos de exposiciones pueden conocer un poco más de este artista y el campo del arte en Colombia desde 1950. La exposición estará abierta al público hasta el 29 de septiembre y es de entrada libre. Si son curiosos y quieren descubrir sobre el proceso de creación y el contexto en el que surge uno de nuestros grandes artistas, no se lo pierdan.